Datos curiosos de José Antonio Páez, conocido como el Centauro de los Llanos. Nació en Venezuela en 1790. En 1810, Páez se unió a la Guerra de Independencia de Venezuela y se convirtió en uno de sus líderes militares más importantes. A partir de 1830, Páez se convirtió en presidente de Venezuela, donde gobernó con una mano dura. Páez lidera la Batalla de Carabobo, clave para la independencia de Venezuela. Su valentía y táctica militar aseguran una victoria decisiva. Como presidente, Páez funda las primeras instituciones de Venezuela, promueve la educación y la economía, y traslada los restos de Simón Bolívar a Caracas. Fue presidente de Venezuela en tres ocasiones, y Páez también era mazón.